Las empresas que forman parte de la Asociación Industrial de Confeccionista del Paraguay registraron un total de 72,8 millones en concepto de exportaciones durante los primeros siete meses del presente año. Según informe de la agremiación, esta cifra corresponde a un 53,7% más que el mismo periodo del año 2016, cuando los envíos representaron un total de 47,4 millones de dólares. El informe indica que el mes de julio del presente año, las exportaciones fueron por un valor de 12,5 millones de dólares, 70,2% superior al mismo mes del año anterior. En ese periodo del año pasado, los envíos representaron un total de 7,3 millones de dólares. En el séptimo mes del 2017, el Brasil registró un total de 65,7% del total de los envíos. Por su parte, la Argentina registró el 14,4% de los productos que incluyen prendas de vestir para baños, camas y otros productos. El Uruguay se llevó el 11,4% de las prendas y a Chile fue el 6,84% de las producciones. La gerente de la AICP, Adriana Chaparro, señaló que la Argentina, luego de la apertura de su mercado al Paraguay, se convirtió en un mercado que va en crecimiento constante y se presenta como un desafío. Explicó que el mercado argentino tuvo un leve repunte del 13%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!